Minuto 14 de partido. El Real Madrid pierde un balón en el área contraria. Bale ve pasar por su derecha a Salah y comienza a correr hacia atrás. Ni Ramos ni Modric pueden con el Egipcio y Bale corre desesperado en una carrera de unos 40 metros a máxima velocidad. Mucho se ha hablado del compromiso defensivo de Bale y ayer no dejó lugar a dudas. El galés termina exhausto, destrozado. Al comienzo de la jugada Marcelo está demasiado arriba, ha perdido su posición. Y Bale comienza en ese momento a retroceder. La jugada continúa y en el momento en el que Salah supera la cobertura de Ramos y Modric, Bale comienza una carrera vertiginosa hacia su área. Y acaba dando caza a Salah. Ha recorrido más de 70 metros del calentamiento, Cristiano le pedía intensidad al galés. Y no defraudó. Estuvo más enchufado que nunca. No paró de pedir el balón durante todo el partido. Tal era la intensidad. En ocasiones tenía incluso que pedir calma a los suyos. Vein terminó el partido de fondado, aprovechando cualquier instante para tomar aire, para estirar. Y después de minutos de máximo esfuerzo, el público... ...acabó agradeciendo su entrega. Gracias. 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 Gracias.